Bueno amigos, pues aquí llegamos a la fiesta de San Lorenzo de Santa Garea Villamil Tienen aquí montado un tinglado interesante, ¿eh? Madre mía, vamos a dar una vueltecita a ver qué encontramos Ahí va Sandra que va a la ermita Madre Vamos a ver si podemos pillar aquí algo de comer Mirad ahí que tiene su orquesta Joder Vaya Bueno y aquí lo guay también es que ahí debajo está la playa de Peñaronda La que tendremos que pasar también dentro de poco Ahí la veis Playa de Peñaronda Y seguramente se llama Sim porque tiene ahí esa peñita Bueno pues nada, vamos a mezclarlo con la gente a ver si podemos pillar algo y si no pues comeremos por allí que parece que hay un restaurante Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!